Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy aquí en mi canal, el Jardín de Anaís. Bueno, pues el día de hoy, fíjense, miren, tengo este hermoso arreglo que ya tiene 100 pesitos que lo hice. Y es un mini jardín utilizando tronquitos de madera, pero miren cómo está esta preciosura. Miren, miren cuánto ha crecido. Y eso que ya le hemos dado una doble poda, ya la corté dos veces y esta sigue creciendo. Pero bueno, lo que quiero hacer es, pues sí, quitar eso y volver a acomodar aquí las plantitas para que luzca más hermoso. Porque la verdad es que ya no le veo mucha forma. Quiero ponerle nuevas plantitas o a ver qué hacemos con esta hermosura. Así que, acompáñenme. Bueno, pues vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es limpiarlo. Miren, por acá tengo un tronquito que le había puesto unas plantitas, pero se secaron. Lo tapó la misma, esta misma plantita y se fueron, se murieron. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es quitar todo esto. Miren, esta es una Echeveria polvinata. Esas sí las voy a volver a poner, pero las voy a apodar, las voy a cortar para que se hagan más cortitas. Y vamos a quitarle todo, todo lo que es este, pues monte, ¿verdad? Hierba, hierba mala. ¿Cómo le dirán ustedes? A ver, cuéntenme. Acá le dicen monte, hierba mala. Entonces, todo eso se lo voy a estar quitando. Y voy a estar quitando gran parte de esta también, de esta plantita. Que abunda demasiado. Voy a estar quitando de toda esta parte de acá. Solo quiero que quede por la parte de, de acá de los troncos, que es lo que está luciendo, que es lo que está colgadito. Todo esto se lo voy a estar quitando. Y eso lo vamos a estar, pues, poniendo en otra, en otra maceta. Porque yo quiero que, pues, que acá tenga algunas otras plantitas para que luzca, para que se vea bonito esto. Porque ya es pura, pura de ella. Que ahorita no recuerdo el nombre, pero voy a intentarlo, buscarlo. Y se los voy a dejar aquí en pantalla. Miren, hasta piedritas, las puse. Apenas estoy viendo las piedritas, ya ni me acordaba que había hecho yo un caminito acá. Con estas piedras, pero se perdió totalmente. Bueno, así miren. Acá donde había yo puesto el tronco, que los había yo enredado. Igual voy a limpiar, vamos a sacar un poco. Miren nada más, todo esto. Y no crean que es la única que tengo. La tengo en donde sea. Hay muchas, muchas de ellas. Y así queda. Más libre esto. Qué barbaridad. Igual acá, lo que voy a hacer es que la voy a cortar. Yo así, miren, nada más. Así de simple. Ya la podé. Y ya nada más le va a quedar esta parte. Miren, de todo lo que tenía. Ya nada más esta parte para que siga adornando lo que es la maceta. Bueno. Voy a volver a acomodar el palito. Este palito, yo me guié o me apoyé de lo que es este arbolito de jade. Pero el arbolito ya está creciendo y ya la ramita pues ya se hizo muy para acá. Vamos a moverlo de lugar para que pueda lucir. Lo voy a pasar más para acá. Porque ya estaban muy unidas. De igual manera voy a estar tomando nuevamente este arbolito para ponerlo ahí. Acá me gustaría como un columpio. Como ven. Pero voy a ver si lo puedo hacer. Usando la técnica de manualidades, ¿verdad? Bueno. Acá en mi tronquito, voy a acomodar mi tronquito, le voy a poner sustrato. Voy a estar ocupando de este sustrato, fíjense, porque este está húmedo. Se va a quedar o se va a acomodar mejor. Y en este le voy a estar poniendo estas hermositas. Ay, ay, ay. Que voy a cortar ahorita. Para que luzcan acá. Porque ya donde las tengo, que también las tengo en otra tina, en otra fuente que hice. Ya no lucen porque ya son bastantes. Ya tienen muchas ahí y ya voy a ver también cómo sacarlas para que ya empiecen a lucir. Yo creo que las vamos a pasar a otra maceta. Cuando están pequeñas, lucen muy bonitos. Pero cuando ya van creciendo, ya van encima de la otra, encima de la otra y ya le quitan espacio. Entonces ya la voy a acomodar por acá. Que fíjense que yo me he dado cuenta que las suculentas cuando crecen o cuando están acomodadas con varias suculentas en un mismo espacio. No, crecen muchísimo, crecen demasiado. Entonces aquí estas, este, chéverias, que son las pulvinatas, las voy a volver a acomodar acá, de la donde estaban. Pero les estoy cortando el tallo para que no vaya muy largo y pueda lucir otra vez acá en este espacio. Así de simple. Como ven. Ahora, lo que yo quiero poner acá es esta hermosura. La verdad no sé cómo se llame ni qué es suculenta o no es. Pero ya está muy grande, ya ha crecido desde que yo la traje. Entonces la quiero poner aquí en el centro o acá en la orillita. Como para delimitar y que diga ya no pases más para allá esta hermosura. Y aparte, para que le dé, este, un poco de color a lo que es esta, este hermoso jardincito, este hermoso mini jardín. Lo que estamos haciendo. Pero, entonces voy a ver dónde acomodarla. Mira que no pesa nada, parece de mentira esta planta. Eran tres cuando las compré. Pero al poco tiempo se me secó una. Pero esta ya tiene muchísimo tiempo que las tengo. Miren, las quiero poner acá. ¿Cómo ven? Creo que sí. Aquí va a lucir bien. Y como les digo, quiero que delimite un poco para que ya no, quiero una planta pues que ya no permita que se esté yendo mucho este, esta plantita, esta suculenta, que abunda de veras, ¿eh? Que se pasa de, de ganalla. Ya vamos a acomodarla acá. Quiero que le vaya muy, muy bien también en este, este lado. Y que siga creciendo porque, pues no, no sé si saque hijitos. Desde que la tengo les digo que le llegaron tres. Y como yo no sabía mucho de su cuidado, simplemente la compré porque me encantó, me gustó muchísimo. Pero ya le agarré la forma. Entonces, este, ahí la voy a dejar. Miren. Miren qué bonito. Va agarrando esto nuevamente más cornita. La vez pasada yo he dejado mucho espacio vacío. Pero ahorita no quiero eso. Quiero cubrir acá totalmente. Para que se vea más bonito. Voy a buscar otra plantita que poner acá. Para que ahora se llene completamente esto. Miren lo que me encontré. Fui en busca de algo y me encontré esta hermosa superle boom. Que ahí donde está, está a, está en una canasta. En la maceta, sí, ya que también realicé aquí en el canal. Y ya la están cubriendo lo que es el, un geto pétalo. Entonces, por eso también ya no crece. Y dije, entonces dije, mejor la sacamos de ahí donde ya no tiene espacio. Y la traemos aquí donde todavía hay un hueco. Hay un gran espacio. Ay, miren de dónde salió esta cosa. Ay. Qué barbaridad con estas espinas. Bueno, acá vamos a estar poniendo a nuestra perle. Aquí de ladito nada más. Miren, ya le quité una hojita. Se la vamos a estar dejando acá. Donde le pegue sombra. Que no esté muy azul directo. Porque esta sí va a estar acá. La tengo acá al lado. Entonces, aquí sí les toca el sol. Pero si quieren reproducir sus hojitas, deben de tenerla en sombra. Porque si no, pues se va a secar. Y no la van a lograr. Pues creo que eso va a ser todo, amigos. Pues bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que me hayan acompañado. Creo que fue un video muy corto. Pero es algo que quería yo realizar. He estado haciendo muchos trasplantes. Muchos cambios. De macetas. De lugar. Bueno, en fin. Muchas cositas. También por allá. Si no me siguen en mi canal de Jardineando con Ananis. Ahí hago más plantitas. Por allá les estoy dando más ideas. Para seguir cuidando lo que son nuestras hermosas plantas. Aquí de este lado. Pues nos enfocamos más a lo que es las macetas. Macetas recicladas. Y esta la estoy haciendo aquí con ustedes. Porque este mini jardín. Lo realizamos aquí en este hermoso canal. Pues miren. Así es como quedó. La verdad es que ya tiene otra vista. Ya luce mejor. Bueno, pues ahora sí me despido. Esperando que les haya gustado. No olviden suscribirse. No olviden dejar un like. No olviden dejar varios comentarios. Pero sobre todo chicas y chicos. No olviden sorreír. Y nos vemos en otro videito. Bye.